Tuvimos un problemita. Ya supe. Sí. ¿Quién te lo dijo? Porque nuestro amigo dio un discurso hoy en la ONU. Se suponía que no daría ese discurso, Tony. Mira, chico, ese tal Alberto es un pedazo de mierda, ¿sabes? Le dije que lo hiciera bien y no quiso escucharme, así que le cancelé el contrato. Mis socios y yo estamos molestos, Tony. Tranquilo, chico, ¿qué importa? Hay otros Albertos por ahí. ¿Será el siguiente mes? No, Tony, no puedes hacer eso. Encontraron lo que estaba debajo del auto, ¿entiendes? Ahora nuestro amigo tiene asegurado hasta el trasero. Y el calor va a caer sobre mis socios y sobre mí. No habrá una siguiente vez. ¡Maldito estúpido! Oye, chico, modérate cuando hablas conmigo, ¿de acuerdo? Te dije hace mucho tiempo, maldito mono e imbécil, que no me traicionaras. Oye, Sosa, ¿con quién carajos crees que estás hablando? ¿Quieres pelea? ¿Quién diablos crees que soy, tu maldito sirviente?